Soy el Dr. Mario y estoy salvando vidas En este juego me verás Un gorro con bata con luz y corbata Soy el Dr. Mario y te digo chocala La risa es salud pues No lo sé Rick, parece falso 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 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 GO!